Acá estamos en mi día libre, mirando a la diosa, acá con mi copa nueva que la compré en el Real del Prado. Yo la amo a ella y actué con ella y en mi serie con ella. Otro mundo. La copa me encanta la frase, gente. Día libre, preparando una pisita. Sábado. Acá estamos, pasando la margen, gente. Licencia. Dentro de una semana no estoy en Montepiteo, che. Acá, con la copa, mi copa, mi madre, adorada madre, emoción. Hizo la pieza, ¿verdad? La mina no habla, porque es tímida en la cámara. Y acá está mi profesora, mi guía, mi todo. Yo acá. Otro mundo.